Aquí comienza Periodismo Actual 6 y 30 AM 30 minutos de análisis, interpretación y opinión porque detrás de la noticia siempre hay más información Dirige Toño Sánchez Jr. Un día yo fui de viaje pensando que encontraría Abaste mi casa, brother, lejos de la suegra mía Pasó de siempre día, un mensajero llegó Con un cable que decía, bien eso pa' allá voy yo ¿Qué tal? Respetada y respetados oyentes de Montería Radio 38 Grado y Radio Pancenú, soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación que la gracia de Dios los acompañe siempre Yo he visto malos que se han vuelto buenos pero no he visto jamás un político bruto volverse inteligente Juan Domingo Perón, les recuerdo que hoy es miércoles 1 de julio de 2015 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería, otro día caluroso cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 36 grados centígrados y temperatura mínima de 25 No hay nada más emocionante que la historia y los recuerdos en un día como hoy en 1751 en París se publica el primer tomo de la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios En 1863, en el marco de la guerra de secesión en Estados Unidos comienza la batalla de Gettysburg En 1916, entra en vigor en Estados Unidos la ley seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y el nacimiento del crimen organizado En 1941, a las 13 horas 29 minutos, se emite el primer anuncio televisivo de la historia de la cadena de Nueva York WNBT El anunciante era la empresa de relojes Buloba y pagó 9 dólares estadounidenses por un anuncio de 10 segundos Se emitió en el descanso del partido de béisbol que enfrentó a los Brooklyn Doyers contra los Philadelphia Phillies y en 1997, en el Reino Unido, traspasa el control de Hong Kong a China después de 155 años de colonia Es uno de los pocos países que tiene dos sistemas capitalistas dos sistemas y con dos regímenes totalmente diferentes Vamos a nuestra habitual pausa comercial y ya regresamos Aguardiente Antioqueño es pa' tomarlo con los amigos En el paseo, en la mejor rumba O en las fiestas de siempre Porque Aguardiente Antioqueño es pa' compartir y gozar El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad Soy ama de casa y me gané 3 millones con el cordobés y apuestas de Córdoba Soy mecánico y me gané 32 millones de pesos con el golpe millonario y apuestas de Córdoba Todos están ganando con apuestas de Córdoba Acercate a nuestros puntos de ventas y haz parte de la lista de nuestros ganadores Porque apuestas de Córdoba sí paga Mandé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar Pip, pip, quiero reparar mi Cadillac Pip, 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 pip Venga al Centro de Diagnóstico Automotriz de Córdoba Y déjese atender por nuestros especialistas La Tecnomecánica garantiza la vida de usted y su familia CDA de Córdoba Carrera Segunda 45411 Teléfono 785-1055 Nuestro correo electrónico CDACORDOVAEU.COM Manos expertas al servicio de su vehículo La Cámara de Comercio de Montería Lo invita a conquistar nuevos mercados Y hallar clientes potenciales Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro Y proponentes antes del 31 de marzo de este año Evite sanciones Ser legal paga Mayores informes Calle 28 Número 461 PBX 781-9292 www.ccmontería.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba Apoyamos la cultura empresarial de la región Cerro Matoso es Córdoba Cerro Matoso está comprometido con la educación de los jóvenes habitantes Del área de influencia de la operación A la fecha ha entregado 80 becas para la educación superior Que cubre el valor de la matrícula Y un auxilio de sostenimiento Por un valor de 7 salarios mínimos legales vigentes Cerro Matoso es Córdoba Constructora con Futuro presenta Roba apartamentos en un sector exclusivo de Montería Dos torres de 13 pisos Apartamentos desde 80 metros cuadrados Un parqueadero cubierto por apartamentos Depósitos Circuito cerrado de televisión en zona social y semisótanos Portería con citofonía y sala de espera Red contra incendios Planta eléctrica para zonas comunes Cinco ascensores Parqueadero de visitantes Zona infantil con área de patinaje Cancha sintética y área de juegos Salón social y gimnasio con aire acondicionado Piscina de adultos y de niños con terraza Apartamentos desde 143 millones 900 mil pesos Roma Apartamentos Construye y comercializa Constructora con Futuro Experiencia, calidad y cumplimiento Un día yo fui de viaje A las 6 y 38 minutos de la mañana en periodismo actual 6 y 30 m Iniciamos con todos nuestros temas Y queremos Continuar Con un tema que siempre hemos tocado acá Y que tiene que ver con el espacio público Y como lo he dicho infinidad de veces Y no me canso de repetirlo Porque tiene que quedar absolutamente claro El problema del espacio público implica tantos sectores De una administración municipal Y también De la sociedad como tal Que por donde uno lo quiera mirar Uno concluye Que no es un problema De administraciones Que no es solo un problema De administraciones Esto en qué sentido En que no es un problema solo Del alcalde de turno Del que se fue Del que viene Del que el próximo Que va a venir en 5 o 10 años Es un problema De todos De todos los ciudadanos Es un problema Es un problema Que implica Que todos los ciudadanos Tengan que ver Y uno observa Con mucha tristeza Pero a final de cuenta Quien tiene La herramienta Para hacer cumplir Las normas Es la administración municipal Por mucho que se necesite Del ciudadano Eso debe quedar bien en claro Que el ciudadano Aporte A la conservación Del espacio público Muy bien Pero a final de cuentas Quien tiene El control Y quien Podría Imponer sanciones Es la administración municipal Y eso No lo podemos perder De vista Bajo ninguna circunstancia Observa uno Con mucha tristeza Como La situación Económica Como está Y como graban A los ciudadanos Por valorización Y por Por plusvalía Por diferentes maneras Y uno mira Que sí Que se hacen obras Pero para que esté En qué Pero para que Ciudad esté mejor O peor Y ahí es donde viene El comentario Mira uno Que le cobran A los ciudadanos Por valorización Y termina uno Como concluyendo Y uno podría decir Equivocadamente Pero no es Equivocadamente Concluye uno Con la certeza De que Los ciudadanos Hubiesen pagado Valorización O paguen impuestos Para mejorar La ciudad No Sino para que Gente Dueños De griles Y bares Se beneficien De las obras Que se han pagado Por valorización Y yo pregunto Ese era El espíritu De la norma O ese era El espíritu De lo que se buscaba Cuando se quería Crear el impuesto De valorización Ejemplo número uno Avenida Primera Hicieron hasta Un manual De convivencia Que nadie cumple Y uno mira Dos cosas absurdas En el sentido Sur-Norte O como usted Lo quiera ver Pero para que Para quedar más gráfico En el ejemplo A la izquierda En el sentido Sur-Norte Está la ronda De la avenida Primera A la derecha Cantina Bares Bafle Picó Televisores Mesas Sillas Botellas Basura Comida Y uno viene Y dice ¿Ese de valorización Que todos Los hemos pagado Fue Para que se convirtiera Montería en eso? Prolongación De la carrera Cuarta Hacia el sur Después de la calle 24 Valorización Le quitan la plata A los ciudadanos Amplían los andenes ¿Para qué? Para que todos Unos almacenes De moto Conviertan Los andenes No para el peatón Que aquí Anda Más gente A pie Que en moto Y que en carro Que eso quede claro Entonces Es para que Se roben El andén Y el peatón Por muy amplio Que sea el andén Tiene que irse A la calle 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 41 Este sí Es peor Todavía Pero peor Todavía No se sabe Qué es La calle 41 Desde Que oscurece Desde las 5 Y 40 De la tarde No se sabe Qué es eso Ahí es Un concurso De picó Óigame Acabaron Con los picó En cartagena Pudieron reglamentar Esto de los picó En cartagena Y en montería No Montería En la calle 41 A todo mundo Hace lo que le da La gana Le quitaron plata Por valorización A los ciudadanos Y ahí tienen Una carpa Con un asador De carne Yo estoy seguro Que todos los que Hemos pagado valorización No fue para eso Todo el que pague Valorización Yo podría decirles Hoy Tienen derecho A cogerse Un pedazo De donde han Intervenido Donde han hecho Obras Para su Beneficio Claro Porque unos Sí Otros no Que ese es el Problema De esta ciudad El problema De esta ciudad Es la selectividad A unos Sí A otros no La ambigüedad De la administración Municipal De dar permisos Y con el cuento Es que él no averiguó Para qué era el uso Del suelo O sea que me estás Que fuera Fuera de todo Lo que hacen mal Inducen al ciudadano Al error Que induzca al error Otra persona Otro particular A otro particular Va y venga Pero la administración Municipal No Que es A quien representa Al estado Y cuando uno Tiene un estado Que induce al error Que induce al engaño Estamos ante un estado Bandido Y yo estoy seguro De que no es así Pero como la palabra Imposible Para cosas retorcidas No existe en Montería Ni en Córdoba Entonces La gran pregunta Esa Otro ejemplo Empezaron a quitar A todo mundo Entre la calle 35 Y la calle 37 En la avenida primera Vaya a ver usted Ahora mismo La calle 36 Entre carrera segunda A la quinta Ya se van a empezar A tomar De la cuarta A la quinta Ya se la tomaron O sea Lo que hicieron En la avenida primera El problema Lo corrieron Para otro lado Mire Nadie está aquí En contra De los que venden Estacionariamente Pero el espacio público Hay que respetarlo Porque es de todos No es de nadie Pero con esta selectividad Que hay Entonces uno pregunta Con qué autoridad Quitan a unos Y a otros no Y ustedes me han escuchado Ya De que esto Del espacio público Se lo roba A todo mundo Esto no es una cuestión A que de Al menos Al menos yo diría No para justificación Pero si para Que quede claro Que una persona Que tiene una colmena Para vender limón Tomate Y coge una calle Uno dice No friegue Está camellando Y es verdad No tiene Y usted mira Y sabe que esa persona Es menos del estrato uno Pero qué razón Hay Para que encopetados Del estrato seis Siete Ocho Once Se roben El espacio público En el norte Esa es una buena pregunta Y por qué La secretaría Del interior O de gobierno Como la quieran llamar Que es lo mismo No hace un carajo Es un interrogante No es ningún tipo De sindicación Cuando uno mira esto Es cuando uno siente Que a uno lo atracan Cuando uno paga Valorización Para este tipo de cosas No es que Es como la persona Para que lo vean Que trabaja Para que lo vean trabajando No Es que no hay que trabajar Para que uno lo vean trabajando Hay que trabajar Para producir Para cambiar la vida Pero en Montería ¿Qué? Es mejor dejar la ciudad Como estaba Porque todos los problemas Que estaban Donde ellos están interviniendo Se están yendo Para otro lado O sea que no está Solucionando absolutamente Nada No está solucionando Absolutamente Nada Y con el cuento No es que después Después Mire después No viene nada Ahora mismo No se va a tomar Ninguna decisión Que incomode A ningún ciudadano ¿Por qué? Porque vienen las elecciones Y podría perjudicar O podría incomodar A los posibles Y eventuales Electores De los que van a aspirar O sea que ahora mismo Estamos en un interregno Donde vale todo Dejar hacer Dejar pasar Y los que Saben leer entre líneas Saben lo que quiero decir Dejar hacer Dejar pasar Porque ahora mismo No se va a tomar Ningún tipo de medida Y esto del espacio público Tiene Tanto para Conversar Para hablar Pero vamos A plantearlo solamente Hasta allí A que uno no puede hacer obras Para decir ¿Qué está haciendo Por la ciudad? Cuando está generando Más problemas De los que antes Tenía la ciudad Dori Autos Veinticinco años Empresa líder En el mercado De repuestos Baterías Lubricantes Llantas Accesorios para vehículos En sus veinticinco años Dori Autos Veinticinco años Amigos de su carro Aplican condiciones y restricciones Caminar Compartir Jugar Todo es posible en las noches Gracias a ELEC S.A. ELEC S.A. Empresa de servicio de alumbrado público Llámanos Siete ochenta y cinco Cero cero treinta y ocho Estamos en Montería Cereté y Caucasia ELEC S.A. Ilumina tu ciudad Montería son tres Sí, tres las estaciones En donde la calidad El buen servicio Y la medida exacta Son un compromiso diario Estación El Edén En la Glorieta de la calle veintinueve Estación El Puente En la calle veinte Carrera segunda Cerca al Puente Metálico Y Estación Los Andes En la treinta y ocho con segunda A la hora de tanquear Piensa en tres El Edén El Puente Y Los Andes Los deportistas cordobeses Tienen su propia casa en Montería Es la casa del deporte Con todos los implementos Para la práctica De su disciplina preferida Uniformes de equipos nacionales E internacionales Los originales Marcas exclusivas Además balones Trofeos Medallería Y mucho más La casa del deporte Vente y exhibición En pleno centro De la capital cordobesa Calle treinta y dos con segunda La casa del deporte En el portón de los licores Está todo lo que necesitas Para disfrutar De ese momento especial Venta de licores Nacionales y extranjeros Visítanos Estamos en la avenida primera Entre calles treinta y ocho y cuarenta Abrimos todos los días Y tenemos servicio a domicilio Teléfono Siete ochenta y dos Cuarenta y cuatro Cincuenta y cuatro El portón de los licores El sitio seguro Para comprar licores originales Edaloso Díaz Es el lanzador estelar Un día yo fui de viaje Pensando que encontraría Abaz de mi casa Abaz de mi casa Broder Llegó hasta la suegra mía Pasó de siempre día Un mensajero llegó Con un cable que decía Vienes o pa' ya voy yo A las seis y cincuenta minutos De la mañana en Periodismo Actual En nuestro último segmento Y la parte final Yo quiero dejar en claro Dos cosas La primera Uno Vende su fuerza laboral Y eso entre ciertos límites Y parámetros Lo que uno no puede vender Es su conciencia ¿Ya? Y mi posición Con respecto A los escenarios deportivos Miguel Japilora Y a mi Mansur Ha sido claro Aquí nadie Nadie de las personas Que han seguido este programa Y de los que venían siguiendo El programa que tenía uno En televisión Por las mañanas Que se tuvo que suspender Precisamente Porque ya arrancaba uno acá Y no podía uno estar En dos partes a la vez Se han dado cuenta Que nosotros Hemos tocado ese tema Lo hemos planteado Con la administración municipal De frente Que lo hemos preguntado siempre Y que me ratifico En lo que digo Que el Japilora Y el Amin Mansur No se vayan a convertir En las bestias negras De la administración Actual Lo he dicho Dios quiera Que esté equivocado Muchas personas Se incomodan Por estos comentarios Pero como Oye Porque como Vamos a tapar El sol con la mano Vamos a decir Que no hace calor En Montería Vean miren Ese Japilora A veces trabajan Cinco personas Tres Pasa un otro día Hay cuatro Pasa uno un día Hay quince Pasa un otro día Hay dos personas Ahí con un alambre Apretando un alambre Esa es la obra Más rara Del mundo Que yo he visto Pero rara Rara Y yo le he dicho Que la palabra Imposible Para los retorcidos Y con mayor razón Para los torcidos No existe Entonces ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? La que le van a colocar La cubierta Eso no es sinónimo De que terminaron La obra Del Coliseo Japilora Es que Lo lógico Es que le pongan El techo Ey Viste que hoy No robé Felicítame ¿Eso qué es? Hombre Si es que Tu obligación Ética Moral Como quieras Social Como ciudadano Es no cogértelo ajeno No es que le colocaron La cubierta Es que eso no es Nada para felicitar A nadie Ni eso es sinónimo De terminarse la obra La obra se termina Cuando se termina Y cuando se entrega A satisfacción Y esa es una Obra que debieron Haber entregado Hace dos años Y pico Hace tres años Es la misma Ansur Ni hablar Entonces No me vengan Con el cuento No es que ya Mira Ya le colocaron El dogout Ya le colocaron Un baño Es que esa es La obligación De colocárselo Es que pretenden Entregarlo Sin colocarlo O es que pretenden Entregar Japilora Sin el techo Y esto no es Persecución Contra nadie Yo lo he dicho Muchas veces La administración Actual No tiene nada Que ver Con lo que allí pasó Pero resulta Que la administración Actual Es La administración Actual Y tiene que Responderle A los ciudadanos Así de sencillo No pero es que Lo vamos a terminar Para callarle la boca A Toño Sánchez Ustedes no me tienen Que callar la boca Me la tenían Que callar hace Tres años Ya tres años Después para qué Es el colmo Que no lo entreguen Y esto no es Perseguir a nadie Mire vea Quítense De la cabeza Que esto es algo Personal Esto es algo Real Real Lo que pasa Es que hay una serie De gente Que rodea A las administraciones Y le dice Lo que ellos Quieren escuchar Nosotros simplemente Estamos diciendo Una realidad Cumplan Entregando Esos dos escenarios Y ya Dejen No que ya viene El techo No que ya viene Una teja No es que El cemento Lo están trayendo De China Es que hay una varilla Que no se encuentra En Montería Entonces las varillas Para la Para reforzarlo Las están trayendo De la India Bueno entonces Díganos eso Y ya veremos A ver si nos comemos El cuento O no Y ya les he planteado También lo de la Villa Olímpica Que es toda una cuestión Casi que clandestina Lo que va a pasar En la Villa Olímpica Lo que se conoce Como la Villa Olímpica En la ciudad de Montería Y de esos temas Vamos a seguir hablando Porque ustedes saben Que aquí no cerramos Hemos llegado al final Del programa Para cumplir con los tiempos Permítanme simplemente Despedirme de esta manera Mañana estaremos Nuevamente con ustedes Detrás de la noticia Y los hechos Siempre hay más información Que encontrar para revelar Periodismo actual